Esta intentona o nueva iniciativa por parte de Morena a nivel nacional para evitar que la Suprema Corte conozca de amparos que sean contra la Constitución concretamente, ¿cómo impacta desde lo local a los estados en concreto? Bueno, afecta no a los estados, al ciudadano o de a pie, afecta a todos. Esta marateria que quieren modificar en la Constitución que no sea impugnable es gravísimo, es gravísimo, nunca había habido una intentona como eso. Hay que recordar que México es pionero, por ejemplo, en el tema del juicio de amparo. De hecho, es un tema que muchos países han replicado eso. Supongamos que en Guanajuato o en cualquier estado de la República se quiere modificar la Constitución para el tema de que solamente tú puedas tener una propiedad y ninguna otra más, sabiendo que ahorita tienes dos o tres o más. Tú como ciudadano, al momento de que la Constitución es impugnable y modificas un artículo de la Constitución, ellos sabedores que tienen la mayoría calificada y que el constituyente permanente tienen el control, bueno, tú, Paco Picón, no vas a poder impugnarla, no te vas a ir a un amparo, no te vas a poner una controversia en contra de este artículo. Si el día de mañana ellos dicen que solamente cada ciudadano tenga una propiedad y si tienes dos o tres, ¿qué crees? Pues vamos a tener que repartirlas. Tú como ciudadano, Paco Picón, dices, oye, yo tengo 30 años trabajando, ahorré, tuve un préstamo, etcétera, etcétera, no puedo dejarlo de lado y te vas a la Corte, pues la Corte va a decir, ¿qué crees? Entonces, modificaron la Constitución, donde en la Constitución ya no hay métodos de impugnabilidad. Ok, y por supuesto, indefensos también los congresos en los estados. Todo el mundo. Y estaríamos a punto de ver el último recurso presentado por un gobernador en contra de una reforma constitucional, como en el caso de Diego Sinue. Sí, claro, claro.